Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Santo y Seña, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, 8 de junio, la Santa Madre Iglesia nos recuerda a la Beata María del Divino Corazón de Jesús. Nació el 8 de septiembre de 1863 en Alemania. De niña vivió la persecución de obispos y sacerdotes en Alemania Liberal del siglo XIX. A los 15 años, fue impresionada por las palabras que un sacerdote le dijo. No podemos brindarle a Jesús más que un corazón sincero, totalmente entregado. En su diario, ella escribió, Con gusto hubiera tapado los oídos de mi alma, pero fue imposible renunciar a la voz de Dios. En este día comenzó su amor hacia Dios. A los 15 años, ingresó al internado de las hermanas del Sagrado Corazón. Al terminar su escolaridad, hizo un voto de castidad y comenzó a vivir más el apostolado de su familia. Ayudaba a jóvenes abandonados y a prostitutas. En el hospital que atendían las hermanas del buen pastor, a los 25 años, entró como religiosa y después fue superiora y logró crear un convento muy ejemplar. Recibió del Sagrado Corazón de Jesús el deseo de ser consagrada en el mundo entero. Nos despedimos de este programa con la oración a la Beata María del Divino Corazón de Jesús, diciendo. Por tu gran amor al Divino Corazón de Jesús, nuestro Señor te consolaba antes de la Santa Comunión en los días de la exposición y te enseñaba a llevar la cruz y a comprender que tus sufrimientos irían aumentando cada vez más, siguiendo por el camino de la cruz y permaneciendo unida y clavada con Él. Te ruego que en mis momentos de dolor intercedas por mí ante Dios para obtener la fuerza de la fe y demos testimonio de amor a Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Que no queramos escapar de esta gracia que es sufrir y ofrecernos por los que amamos, por tu salvación, por su conversión. Tú que estás viendo la gloria de Dios, haz en mi vida un milagro para sanar mi alma y la de los que Dios me dio. Y todo sea por mayor gloria de Dios. Amén. ¡Gracias!